Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a tratar algunos temas teóricos y prácticos sobre tratamientos capilares. Primero, hablemos sobre la importancia de los tratamientos capilares en el cabello. Para el cuidado de nuestro cabello es muy importante saber qué tipo de cabello tenemos y con respecto al tipo de cabello que tenemos, así mismo debemos usar los productos adecuados. Luego de un buen diagnóstico del tipo de cabello que tenemos, así elegiremos champús para cabellos grasos, secos, mixtos y así mismo elegiremos tratamientos capilares. Los tratamientos capilares tienen muchos usos en el cabello según las necesidades de cada persona. En cabellos grasos pueden ayudar a controlar la grasa del cabello, a ayudar con el brillo y también con la hidratación. En cabellos grasos, por ejemplo, pueden aportar la oleosidad que naturalmente estos cabellos no producen. Así podemos encontrar tratamientos nutritivos, tratamientos revitalizantes, tratamientos post-procesos químicos y así para tratar diferentes anomalías o para mejorar la apariencia del cabello. Si quieres profundizar un poco más sobre esto, te invitamos a ver nuestros videos sobre tipos de tratamientos, uso de cada tratamiento y también tratamientos según tipo de cabello. En la parte superior encontrarás el link para acceder a estos videos. Hablemos de algunos tips importantes a tener en cuenta a la hora de aplicar nuestros tratamientos. Primero que todo, como decíamos antes, elegir el tratamiento correcto según nuestro tipo de cabello y según el estado de nuestro cabello. Lo ideal en este caso será que un profesional de la belleza nos guíe al respecto de nuestro tipo de cabello y los tratamientos que mejor caerán en nuestro cabello según si tenemos tintes, decoloraciones, un cabello graso, un cabello seco, etc. Dentro de la gama disponible de tratamientos para nuestro cabello, es importante estar variando los tratamientos puesto que así como nuestra nutrición que es variada en vitaminas, minerales, etc. Asimismo, el cabello toma de cada tipo de tratamiento, sea natural o artificial, los nutrientes que necesita de cada uno. Otro aspecto importante de los tratamientos, incluso una de las razones por las que a veces nos aplicamos tratamiento y no vemos los resultados, es que los tratamientos necesitan ser activados en la fibra capilar para abrir la cutícula y que el nutriente pueda entrar en el cabello y así recibir toda la nutrición. Por eso es importante que siempre que hagamos tratamientos capilares en nuestro cabello, debemos activarlo con masajes para que éste tenga un resultado efectivo sobre el cabello. Y finalmente debemos decir que hay que aplicar tratamientos capilares, pero también debemos hacerlo con cierta mesura. Si aplicamos demasiados tratamientos capilares en nuestro cabello, lo que haremos es saturar con demasiado producto el cabello y por eso a veces queda como pesado o se ve opaco. Podemos aplicar tratamientos capilares en nuestro cabello una vez al mes o máximo dos veces al mes. En este tema será siempre más importante la constancia que la frecuencia. Pasemos ahora a hablar de los pasos a seguir en un tratamiento capilar. Como en todo proceso de peluquería, para comenzar debemos ofrecer la protección a nuestro cliente. Esto con la capa, los gorros, los peines y todos los elementos que necesitaremos para nuestro trabajo. Así también nuestros guantes, tapabocas y demás implementos. A continuación debemos hacer el diagnóstico capilar del cliente al que vamos a hacer el tratamiento capilar. Así debemos ver el estado de su cuero cabelludo y de su fibra capilar. Esto para tomar una decisión sobre qué tipo de tratamiento debemos hacer, si hay algunas anomalías, incluso si hay algún tipo de irritación en el cuero cabelludo, no es aconsejable hacer un tratamiento capilar. Luego del diagnóstico, podemos hacer una exfoliación en el cabello si es necesaria. Hablaremos sobre la exfoliación y los pasos de esta en un siguiente video. Luego de la exfoliación, pasamos a hacer champú sobre el cabello. Podemos hacer uno o dos champú de acuerdo al estado del cabello. Nunca debemos aplicar tratamientos capilares, sea en la peluquería o sea en casa, sobre un cabello seco al que no hemos hecho champú. Siempre debemos hacer uno o dos champú antes del tratamiento capilar. En este momento no debemos aplicar acondicionadores, puesto que estos productos son ácidos y cerrarán la cutícula de nuestro cabello y así no podrá recibir los nutrientes del tratamiento capilar. A continuación, pasamos a la aplicación del producto sobre el cabello. Para hacer la aplicación de nuestro tratamiento, debemos hacer particiones sobre el cabello para después poder ir tomando pequeñas porciones y aplicar el tratamiento de forma uniforme que quede en todo el cabello. Comenzamos desde la parte posterior y luego los laterales. Para aplicar nuestro tratamiento, tomamos la primera porción de cabello, aplicamos tratamiento con una brocha de esta forma. Lo vamos aplicando de tal forma que quede en todo el cabello. Y luego que aplicamos sobre el cabello, debemos activar ese tratamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Moviendo el cabello. Podemos hacer este tipo de movimientos o podemos entrelazar nuestros dedos sobre el cabello, pero este producto siempre lo debemos activar de esta forma. Así luego podemos pasar a la aplicación en la siguiente partición del cabello. Luego que hemos terminado nuestra parte posterior, pasamos a tomar también secciones en la parte delantera, aplicamos tratamiento y masajeamos. Así hasta terminar todas las porciones del cabello. A continuación pasamos a los masajes. Para comenzar los masajes, lo primero que hacemos es peinar y desenredar todo el cabello. Así también ayudamos a que el tratamiento llegue a todas las partes del cabello, sobre todo cuando tenemos cabellos largos. Lo primero que vamos a hacer son movimientos circulares con nuestras yemas de los dedos por detrás de la oreja y bajando por el cuello. De esta forma. Así comenzamos con nuestros pulgares y movimientos circulares, nuestro masaje capilar. A continuación vamos a introducir nuestros dedos dentro del cuero cabelludo y vamos a hacer este tipo de movimientos para activar el cuero cabelludo. Lo vamos haciendo de abajo hacia arriba. En nuestro siguiente masaje vamos a dar palmaditas sobre el cabello. Suave. Vamos rodeando todo el cuero cabelludo. A continuación vamos a hacer este movimiento de los dedos de arriba hacia abajo. Con esto podemos activar el cuero cabelludo. Lo hacemos de lado y lado. Luego con nuestros nudillos también vamos a ir masajeando suavemente el cuero cabelludo. A continuación vamos a hacer en el interior de abajo hacia arriba movimientos de zig zag. De esta forma. Y finalmente vamos a calentar un poco nuestras manos y las acariciamos sobre el cabello. Y así hemos terminado nuestro masaje capilar. Finalmente cubrimos el cabello con un gorro y dejamos actuar el tratamiento. El tiempo de disposición del tratamiento dependerá del tipo de tratamiento que estemos aplicando y de las recomendaciones del fabricante. Generalmente en tratamientos químicos los podemos dejar 40 minutos y después los retiramos. En la mayoría de los tratamientos naturales generalmente los dejamos 20 minutos puesto que los productos naturales como el aguacate o el platanito pueden oxidarse con mucha rapidez. Tratamientos a base de aceites si los podemos dejar mucho más tiempo. Luego del tiempo de disposición retiramos el gorro y dejamos que se airee un poco el cabello antes de hacer un shampoo. Luego de que el cabello y el cuero cabello ya esté más fresco hacemos un último shampoo para retirar el producto del cabello. Algunos fabricantes mencionan que no es necesario retirar los tratamientos del cabello pero siempre será más aconsejable retirar el tratamiento del cabello para no sobresaturar nuestro cabello. Luego del shampoo no es necesario que apliquemos acondicionadores. Y hasta aquí nuestro tema de hoy. Esperamos que este tema te haya sido de mucha utilidad y lo pongas en práctica. Recuerda acompañarnos en nuestro canal y suscribirte. En la caja de descripción encontrarás todos nuestros cursos y recursos en peluquería, moda y belleza. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.